Tengo una sorpresa para Luis Ventura que está con nosotros, pero antes, un minuto, quiero ver dónde está el móvil en el día de hoy. Pía, Tarde Lluviosa, ¿dónde estás? Pero, ¿cómo te vas, Santi? Buenas tardes. Hoy le tocamos el timbre a un nuevo famoso. Él es un galán, y quiero decirte, porque muchos nos preguntamos, ¿qué hacen los famosos ahora que no tienen teatros, tal vez boliches? Este famoso prepara alcohol en gel en Córdoba. Es un nuevo emprendimiento. Pará, 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 pará. ¿Vos me querés decir que estamos en ese loft del famoso que ahora, como nuevo curro, prepara y vende alcohol en gel? No, como curro. ¿Como curro? Chicos, en un momento fue el criadero de chinchillas, después el criadero de conejos, y ahora el alcohol en gel. Nos metemos en la casa del galán. ¿Ya vamos? Ahí está. Acá está, mirá. La casa de Bang Bang. Barrisco, por lo que veo. No, no tenemos barbisco, pero sabemos que alcohol en gel lo traes vos. Obvio, obvio. Acá es muy seguro, acá no pasa nada. Con un solo trabajo no se puede. Bueno, ¿cómo andan bien? Hola, Bang Bang. Sí, Bang Bang, queremos conocer... ¿Cómo andan, Santiago? Bien, hermano. Queremos conocer la casa del Isidoro Cañones, versión 2009. Sí. Ahí está. Sí. Nos recibe así por la... Con barbisco y todo. Escuchame esto. ¿Cómo andan? Vengan, pasen, pasen. ¿Quieren conocer la casa? Vamos a conocer tu casa, Bang Bang. Bueno, qué lindo departamento, Bang Bang. Mirá qué ordenadito acá tenemos. ¿Ves? Acá está todo bien organizado. Gorritos, todo. Sí. Todo. Camperas por el frío, ahora que hay mucho frío. Corbatas como las que usa Santiago, que lo vi varias veces ahí con las corbatitas finitas, así que... La casa de Bang Bang, atención, ¿eh? Acá hay un baño. ¿Acá hay un baño oculto? Acá hay un baño oculto. Esto va para adentro. Ahí. Ah, el baño de los invitados. Atención, eso es el baño de los invitados. Muy bien, baño oculto, el baño de los invitados, entonces, bien. Sí, Bang Bang, escúchame. Bang Bang, ¿limpiás vos o tenés alguien que te ayuda? Sí. No, bueno. Sí, fuiste de golpe. Pachu fue de golpe, mostró. No, 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 me ayuda, me ayuda, me ayuda. Ahí viene una rubia que te debe ayudar a limpiar el lavacho. Parte de la casa ya la rubia. Viene con el loco. Viene con el loco. Este es el living de Bang Bang. Miren lo que es este living impresionante. Tenemos... Muy lindo. Este es el living en la sala de estar donde, nada, me divierto cuando estoy acá. Bueno, me divierto internet a full, sillón, guitarra, balcón. Pará, 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 guitarra, toquete algo. Tiene talento, chicos, toca la guitarra, bien. La casa es un equipo soltero. Mucha tecnología, además, computadoras, música, un poco de todo. A ver cómo toca Bang Bang. Decime si... Pero pará, ¿me puedo sentar un segundito? Sí, sí, dale. Se lanza como cantante, atención, Bang Bang, agarró la acústica. Ya salió el primer tema. Quiero aclarar que ya salió el primer tema. Interesante. Ahí va, ¿eh? Bang Bang debuta desde su loft. En Ifama, mirá. Ya estamos aquí. Bien. Es lo único que se aprendió para ganar chicas. Y cantá, papá, cantá. ¿No cantás? Y ahora viene el momento que va a cantar. ¿Tenés que cante? Dale, dale, dale. Después de hoy tan lejos. Palma, palma. Si no puedo respirar. Bang Bang, desde mi Ifama. Desde su loft. Por albizar. No, no, no. Pará, preparen un número. En instantes vuelvo al loft de Bang Bang. Si no vieron las caras. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Recoli, estamos en el loft de Bang Bang. A ver, allá está Pía. Vamos, Pía. Pero acá estamos a punto de abrir la heladera de Bang Bang. Bang Bang, Santi, acá me parece que al supermercado vamos poco. No pasa nada. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es la heladera de Bang Bang. Mirá lo que es esto. Una miseria. Mirá lo que es esto. Tristísima la heladera. Nada, es vacío. Bueno, pero lo que pasa es que como mucho afuera. A ver, el freezer, el freezer. ¿Cómo acá adentro? Nada, bueno. Uy, peor. Hielo para el vino, nada más. Cerremos por teléfono, mandemos algo. No, bueno, aguante el delivery, ¿o no? Rota se está desconectado. No, está prendido, está prendido. Mirá, si vos tocas acá, tiene los numeritos. Bueno, ¿se vamos a conocer el cuarto de Bang Bang? Esta es la mejor parte, el cuarto. El cuarto de un galán, el cuarto por donde deben haber pasado. ¿Cuántas rubias le calculás en la cama de Bang Bang que deben haber pasado, Luis? Rubias coloradas. Pero ahora está solo o acompañado. Chicos, la sorpresa que hay, paremos acá, Pachu, porque es el sueño de cualquiera. Bang Bang, una chica, antes de ir a la cama, ¿por dónde pasa? Por el... ¿Qué es esto? Nada, ¿qué tiene? Enfrente a la cama de Bang Bang... ¡Un jacuzzi! Es un pirata, mirá, mirá. Un jacuzzi. Mirá lo festejado, esto lo festejás. No, ¿está bien o no, Santiago? Está perfecto. Es la comodidad. Para, para, para. Béis. Lanzado después de un día, se mete acá. Anda, pará, yo te quiero mostrar que anda. Pará, pía, metamos la pía en el jacuzzi. No, pará, Santi. ¿Cómo voy a hacer esto? Anda. O sea, para comprobar que anda, que no hay nada truncado, que no hay nada ficticio. El jacuzzi de Bambán, el exclusivo para Infamo, mirá. La cama de Bambán. Para Pianti pasar a la cama. Creo mucho producto de tocador, perfume, cosas ahí en el baño. ¿Cuál es el perfume de Bambán? Este. Mirá la cantidad de gente, de desodorante. El Paco Rabanne, el black. Es un metro sexual. Acá hay dos. Hay dos. Para la visita. Siempre hay uno más para la visita. Pianti, hacerme un paneo de los productos de tocador. Mirá lo que tiene mucho, mucho para asfaltarse, mucha crema. Te pones crema por todo. Sí, sí, sí. Me gusta tener la piel como bebé. Aceite para masajes. Es una crema esta también la uso para los masajes. Para blanquear los dientes. Bambán. Quiero aclarar, quiero aclarar, quiero aclarar, porque me parece que se está haciendo la que no tiene nada que ver con Zulma. Y nosotros con Zulma tuvimos una historia. También. No, no, un qué. Chico. Me parece Zulma que el hecho de que esté Luis Ventura en el piso, no es para que te hagas la que no tuviste nada que ver conmigo. La pregunta de Zulma, la pregunta de Zulma de Ventura, ahí va. Sí, escúchame, Bambán, vos te acordás de lo que tuvimos nosotros dos, ¿te acordás? Sí, sí, ahí en Ideas con el patinando. Y cuando me llevaste a patinar, te fuimos a patinar los dos, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando me empezaste a tocar la patinando? Sí, me acordás, vamos. Sí, me acordás, vamos. En un rato seguimos, estamos en el baño y en instantes conocés la cama, el nido de amor de Bambán. En estos tiempos se te apuró a la casa de uno de los solteros más codiciados. El tipo vive en un loft. Ahí se va a sus víctimas. ¡Epa, como víctimas! Sí, poné, 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 Pía, en la casa del pirata, vamos. Mirá. Mirá, este es el baño, quiero un poco mojado, Bambán, faltó acá el trabajo. No, porque me bañé antes de que lleguen, entonces sí, se mojó un poquito. Pero mucho espejo. Mirá el tema de la esponja, miren la esponja que usa Bambán, por favor. Tenés cuidado, Pía, con lo que tocas. Podés quedar embarazada. No, 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 muchos espejos, me gusta mucho el tema de los espejos. Muy lindo igual. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Pará, 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 pará. Pará, vos sabés que todos los pibes tenemos un mambo con el pelo y con quedarnos pelados. Bambán usa shampoo para la caída. Me descubriste, me descubriste. Eso quiere decir que vos lo tenés. Obviamente, mirá, mirá. Shampoo para la caída del cabello. Nunca falla. Y ortiga. No, 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 no. ¿De ortiga? La zaraza. Caída de fence. Caída de fence. Mirá, viste. Todas las marcas tiene con... Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. A ver qué jabón usa. ¿Dónde se guarda la ropa? Pará, que Zulma quería ver la ropa... Sí, yo quiero escuchar Pía. No, hay un poco desordenada. Pía. Pensé que esto no se revisaba. Pensé que esto no se... Bueno, bolsas, sacos, camperas. Camisas, muchas camisas, sacos. Esta camisa me gusta mucho, pero bueno... Camisa, mire lo que es, chicos. Mira lo que es, la camisa del galán. Bien. Le vete onda, le vete onda. Pará, Bambán. Bambán. Pará que... Zulma, te quiere hacer una pregunta. Escuchame, Bambán. Sí. ¿Me está escuchando, mi amor? Escuchame. Sí, mi amor. Yo quiero solo una cosita. Decir la verdad. A vos siete, te escucho. Por lo menos de corazón. Vos, por ejemplo, ¿qué hacés? ¿Te pones pijama para dormir o para dormir en calcio sillito? No, 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 no. Contra la lluvia. Lo que está más,APPAN. Es contra la lluvia y contra la gripe A. Es contra todos. Bueno, pará, antes de ver el nidito de amor de Esteban Bambán, vamos a recomendarles algo. Atención, empezamos a conocer el nidito de amor de Bambán. Santi, quiero hacer un pedido. ¿Podemos llamar un carpintero? Porque, mirá esto. ¿Qué pasó? No podemos buscar los zapatos. No. No, no, mirá lo que... Miren lo que es tengo que decir eso. ¿O ones? Los zapatos. ¿O father? ¿Por qué son los zapatos todos tirados? Para encontrar un zapato, chicos, se nos cae un galán. No, bueno, pero lo que pasa es que eso no lo tenía pensado. Está bien, departamento al collero. A la cama de papá. Ahí está. ¿Qué es? Como colchón de agua. A ver, Pía, Pía arriba. Probá la cama, Pía. No, chicos, después van a pensar que tengo algo con papá. ¿Ese es tu lugar favorito? ¿Es tu lugar favorito estar en la habitación? Sí, preguntan. Sí. ¿Por qué será? Escúchame, ¿podemos hacer un programa a la cama con Bambam? ¿O no? Sí, señor original. Nunca se hizo. Sí, con Pía. Nunca se hizo. Con Pía. No, no, pero estos quieren sacarle laburo a todos. Pará, 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 pará. Me gusta ver qué cosas están cercanas a la cama. Porque viste que uno en la cama tiene mucha cosa a mano. A ver. Lo que se pueda mostrar. La mesita de luz. El portero eléctrico, mirá vos. El portero eléctrico. Eso es de vago para no levantarse. Es verdad. ¿Mesita de luz? La mesa de luz. Había sacado la mesa de luz de Bambam. No, no, respetamos si no quiere mostrar. Ojo, Pía. Ojo que lo podés sacar. Está muy bien. Está muy bien. Es un chico de sentida. No, pero por ahí puede ser. Te quiero hacer una pregunta. Me imagino que en esa mesa de luz debe haber preservativos. Estaría muy bien. Ese es un buen mensaje. Está muy bien. Tapá y dice. Ahora, ¿esto es anteojo para leer? Esto es para leer, para leer. O sea, ¿no ve y se queda pelado, chicos? No, no, no. Veo muy bien. Es para ver mejor. Mirá. Y aparte, mirá lo bien que me queda. Ay, qué bonito. Bien. Otra imagen del galán. El ego al amo. Eso, esos anteojos son para levantar señoras. Eso es para canchería, ¿no? No hay libros acá, chicos. No hay libros. No hay libros. ¿Qué libros le? Sí, yo leo mucho por internet. Ah, bien. Leo mucho por internet, eso sí. Viste la vista también, ¿no? A ver la vista, la vista de la casa. A ver. La vista, Pachu, ¿podemos mostrar la vista? Bueno. No, bueno. Bambam, perdón. Hay que limpiar los vidrios, por favor, Bambam. Sí. Bueno. Pobre Bambam, no nos va a abrir más la puerta. Te explico, llegué de viaje hace dos días. Y bueno, nada, la idea era justamente que vengan a limpiar los vidrios, vengan a limpiar todo eso, pero no llegué. Bambam, pero pará, 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 Pia. La rubia. Hay que ir al supermercado. No, pero la rubia que estaba ahí, ¿por qué no te puede dar una mano? Me da una mano, me ayuda, me ayuda. A ver, vamos a mostrarla, a ver quién es la rubia. A ver, dos. Vamos, vamos. Allí para abajo. Vamos para abajo a buscar la rubia. ¿Quién es la rubia, mamá? ¿Quién es? Victoria. Victoria, ¿qué es tuya, Victoria? Estamos muy bien. Una amiga, dice ahora. Victoria, estamos muy bien. Ah, no, mira vos. Yo sé que Victoria estudia medicina. ¿Cuánto tiempo vamos con Victoria? Mirá, esperando. Acá está. ¿Me gustarla? Ahí la vemos a Victoria. Hola, Victoria. Buenas tías. ¿Todo bien? Hermosa Victoria. Vení, Victoria, vení. Vamos a mostrar a Victoria. Vení, Bambam, ¿quién va a cocinar esta noche, Victoria o Bambam? Vamos a comer afuera. Vamos al cine y... Tipo delivery o va a comer afuera, me encantó. Che, Bambam, ¿esta es la cordobesa que...? Ojo, ojo, Santi, ojo. Que estudia medicina, que estudia medicina. Escuchame, ahora con el tema de la gripe de algo, mejor... Listo. Es una chica. Y practica con vos. Un saludo, felicitaciones, Bambam y su novia. Y Pia ahí. Se arma la fiestonga. Todos saludos. Vamos. ¡Ay, sacuzzi, Checo! ¡Ay, sacuzzi! Un saludo para Bambam, un grosso que abrió las puertas de su casa. Gracias, Seba, gracias a todos. Gracias, Seba, gracias a todos.